Por 8 minutos 46 segundos, los asistentes a la primera ceremonia por la memoria de George Floyd se mantuvieron en silencio, el tiempo que Floyd estuvo detenido con la rodilla de un oficial en el cuello. Al centro del escenario del Auditorio de la Universidad North Central, el féretro dorado con el cuerpo de George Floyd, acompañado de flores y su fotografía, era rodeado por sus seres queridos, la prensa e invitados especiales. Durante la ceremonia, la familia de George Floyd, su abogado Benjamin Crump y el reverendo Al Sharpton tuvieron oportunidad de hablar tanto de sus memorias como de lo que ha significado la muerte de Floyd en el país durante los últimos días y lo que implican las violaciones a los derechos humanos que la comunidad afroamericana ha vivido en la historia reciente.